No deberíamos entrar juntos a la empresa. Nadie debe sospechar nada. Es verdad. No quiero ni dar un paso dentro, señorita Sibel. En realidad, si me deja allí mismo, estaría bien. Esto será duro para los dos, lo sabes, ¿verdad? Lo sé, señorita Sibel. Espero que no me decepciones. Para recuperar mi dinero, no tengo otra opción que cumplir ese acuerdo, señorita Sibel. Y usted no es el... tipo de persona que deja algo al azar. ¿Qué le vas a decir a Elif? No sé qué puedo hacer, aparte de ir a verla y pedirle perdón. Quiero decir, ¿qué más puedo hacer? No puedo creerlo. ¿De verdad eres tan ingenuo o es que no entiendes a las mujeres? ¿Qué le parece? Señorita. Soy la señorita Sibel. No te pases de la raya. No deberíamos entrar juntos a la empresa. Nadie debe sospechar nada. Es verdad. No quiero ni dar un paso dentro, señorita Sibel. En realidad, si me deja allí mismo, estaría bien. ¿Hablas en serio? ¿Por qué te ríes? Tenía miedo de que no fuera a trabajar, ¿bien? ¿Qué es bueno? Que me tenga miedo. No tengo miedo de nadie. Tenemos un acuerdo. Solo quiero que lo cumplas. Señorita Sibel, ambos no tenemos otra opción que atenernos al acuerdo. Ambos lo sabemos. Señorita Sibel, si no le importa, tengo algo que hacer durante unas horas. ¿Puedo ocuparme de ello? Si le parece bien. Es importante. Nos vemos en la empresa. No llegues tarde. Gracias. Adiós. Escucha. Escucha, lo entiendo. Tienes razón. Yo no puedo darte su número. Pero... Ella... Ella está en un corto viaje de negocios. Sí. Sí, cuando vuelva. Cuando vuelva, le diré que llamaste, ¿de acuerdo? Sí, señor Selim. ¿Puede separar esas muestras? Sí, le enviaremos el contrato. Por favor. Basta ya. Ay. No me digas que aún no hay noticias. ¿Dónde está? No lo sé, Tansel. El teléfono no para de sonar. No me mientas. Tú eres su caja negra. Lo sabes todo sobre ella. Cariño. Ella solo tiene una caja negra. Y esa es Melis. Ah, esa doctora. No me gusta nada esa chica. Reina del hielo. ¿La has llamado? Aunque la llames, nunca contestaría. Claro que la llamé. Ella dijo que no lo sabe. ¿No sorprende? Llevo cuatro años trabajando con esta chica. Nunca la he visto llegar tarde y mucho menos irse de vacaciones. Ella siempre está en su escritorio a las ocho de la mañana. ¿Podría ser una cuestión del corazón? ¡Basta! ¡Basta, Tansel! No puedo respirar. Ya tengo mucho en mi plato. Vamos, no me estreses más. Puedes preguntarle cuándo vuelva. Te estoy observando. Al diablo con tus ojos. Llamado entrante. Número desconocido. Sí, diga. Sebal, ¿qué tenemos programado para hoy? ¡Señorita Sibel! ¡Señorita Sibel, ¿es usted? ¡Señorita Sibel, ¿dónde ha estado? Nos estamos descomponiendo por aquí. Quiero decir, ¿dónde está exactamente? Ya voy, voy en camino. Voy para allá. Bueno, bueno, señorita Sibel, ya casi llego. ¿La señorita Sibel está aquí? ¿Dónde estaba? ¿Cómo voy a saber dónde estaba? Acabate de llegar. No, no, no hablaba con usted, señorita Sibel. Sí, ya casi llego, ya casi llego. Bienvenida, señorita Sibel. Gracias. Los teléfonos no paraban de sonar. Necesitamos que nos organice. Bien, nos ocuparemos de eso. Señorita Sibel, ¿dónde ha estado? ¿Me llamó alguien más? Tahir una vez, su gran mil veces. Tampoco les dijo nada, estaban muy preocupados. Hablé con ellos esta mañana, no te preocupes. Bien. Llamada entrante, Melis. Hola, querida. Voy a matarte. Bien. ¿Dónde has estado? En la oficina. Has vuelto, pero ni se te ha ocurrido llamarme, ¿es eso? Sí, tienes razón, pero en cuanto volví vine a trabajar. Cuéntame qué pasó. Sí, te contaré todo, pero cuando esté libre, ¿está bien? ¿Cuándo? Tan pronto como sea posible. ¿Y cuándo es eso? En cuanto sea posible. Sibel, bienvenida, querida. Te llamaré pronto, ¿está bien? Pero, Sibel, fue un gran lanzamiento. Fue más que un desfile. Todo fue perfecto. Muchas gracias. Pero solo voy a entrevistar a una revista. Mesura. Exactamente. De acuerdo, excelente elección. Señorita Sibel. Si no le importa, me gustaría preguntarle a... ¿Por qué iba a importarme? Adelante. ¿Ha cambiado de alguna manera? ¿Cómo he cambiado? No puedo explicarlo del todo, pero está diferente. Sus ojos miran diferente. Brillan. Muchas gracias. Creo que eso ha sido suficiente. ¿Quién es? Agente de Isin. En los últimos tres días ha llamado menos de 30 veces. Ni siquiera he contado sus mensajes. ¿Y qué es lo que quiere? Dice que nos equivocamos con Isin. Que está arrepentida, que lo siente y así una y otra y otra vez. Da igual, al menos aprende ética laboral. De acuerdo. ¿Algo más? Eche mucho de menos tu café. Ah, ¿es en serio? Pensé que lo había olvidado. Lo haré inmediatamente. Por cierto, para la entrevista... Yo me encargo de todo. Está bien. De acuerdo. Parece completamente diferente. Dios la bendiga. Como saben, nuestra empresa está experimentando un auge muy importante. Hoy daremos nuestra primera entrevista. Les pido que lo hagan lo mejor que puedan, sin errores. ¿Alguna pregunta? Gracias. Erhan, ¿puedes quedarte? Por supuesto. ¿Podrías cerrar la puerta? Sí, señorita Sibel. ¿Te ocupaste de tus asuntos? Todavía no, señorita Sibel, pero espero poder hacerlo. Gracias, por cierto. Usted realmente se preocupa por sus empleados. No es un interés personal. Es solo profesional. Mientras te mantengas dentro del acuerdo, realmente no me importa lo que hagas, para ser honesta. Es solo un recordatorio amistoso. ¿Amistoso? Bonita broma. Pero no hay un niño delante de usted y no necesita recordármelo. ¿Necesita algo más de mí, señorita Sibel? Prepárate en media hora. ¿Para qué? Iremos juntos a la entrevista. ¿Iremos a la entrevista usted y yo por qué? ¿Sabes algo? Yo me hacía la misma pregunta. ¿Y fue capaz de encontrar una respuesta? Así es. ¿Puede decírmelo también, por favor? Porque esto no estaba en el contrato. Sí, no estaba en el contrato, sí. Pero vendrás porque yo quiero. Por cierto, te transferí 500 mil liras. Como dice en el contrato. Hola, ¿cómo va todo? Señor Erdal, ¿puedo estar a solas con mi hermana? Erhan. Señor Erhan. ¿Qué pasa? Dime, ¿a qué debo tu inesperada y no invitada intrusión en mi espacio, hermano? ¿Tu espacio? ¿Te refieres a la sala de juntas o has ampliado el círculo? Tengo cosas que hacer. Disfruta sentado aquí. Seguro que sí. Como ir de vacaciones con Melis. Como hermanos podemos mentir sobre nuestros padres. No pasa nada. Incluso podemos encubrir los errores del otro. Y convertirnos en falsos testigos si es necesario. Pero no debemos mentir el uno al otro. Querida hermana, ¿no es el requisito para ser hermanos? ¿Me equivoco? Te equivocas. Aún así, padre te espera esta noche para cenar, para que sepas. ¿Por qué? No lo sé. Seguramente celebraremos su éxito. Las niñas han echado mucho de menos a su tía. Han guardado las fotos de su programa. Así que prepárate para un interrogatorio cuando vuelvas. Sí, ríete. A ver si serás capaz de reírte igual cuando se descubra tu mentira, mi querida hermana. Sí, Bel. No, no, no. Le gusta, ¿verdad? ¿A qué te refieres? Le gusta tenerlo todo a su alcance, dominarlos. Le encanta. Vamos, no sea tímida, admítalo. No somos extraños. Seré suyo por tres meses de todos modos. Diga, vete, me iré. Diga, ven, vendré. Diga, quédate, me quedaré. Diga, y lo haré, ¿verdad? Vamos a llegar tarde, y odio llegar tarde. Detenga el auto. Dije que íbamos a llegar tarde, ¿y me pides que pare? Dije que detenga el auto. Deténgase, deténgase ahora, vamos. Deténgase, señorita. Estoy intentando que llegue a tiempo a la entrevista. Si me lo permite. Ya que me lleva con usted, al menos debería hacer algo útil. Ya tuve suficiente con sus malas habilidades al volante mientras volvíamos a Antalya. Tiene 260 caballos. Genial. Veo que sabes de autos. Sé un poco sobre autos, lo sé. Por ejemplo, este coche es un poco rebelde, pero si puedes refrenarlo, entonces puedes controlarlo completamente. ¿Música? No me gusta en el auto. ¿Cómo pensaba? Ay, Luis, baja un poco el volumen. ¿Qué? Señorita Silvella, no la oigo. No la oigo nada. ¿Puede hablar más alto? Después de usted. Gracias. Por favor, señora de nada. Mirando mi reloj. Puede que la haya cansado, pero llegamos justo a tiempo. No estoy cansada. Bienvenida, señorita Silvella. Soy Ozge, editor jefe y periodista. Nos alegra mucho que nos concediera esta entrevista, señorita. También estoy muy feliz. Muchas gracias. No podría confiar en nadie más que en usted. Él es Erhan. Especialista en finanzas, conductor. Erhan, un gusto conocerle. Igual. Por aquí, por favor. ¿Qué te parece? ¿Necesita algo más? No, gracias. De nada. ¿Qué haces? ¿Haces nuevos planes para sabotearme? No. Quiero decir que, aunque no sé por qué me trajo hasta aquí, estoy a sus órdenes, sin duda. Creo que sabes exactamente por qué estás aquí. Aparte de por sus habilidades al volante, déjeme pensar. Para aprobar su autoridad. Para aprobar mi autoridad. Sí, por eso me ha traído aquí. ¿Por qué debería hacer tal cosa? Tenemos un contrato. ¿Lo has olvidado? ¿Cómo podría olvidarlo? Señorita Silvella, gracias a usted, no puedo olvidar este tipo de cosas. Gracias, no se preocupe. Maravilloso. Ahora dime algo sobre el plan financiero para el 2023. Debe ser realista, pero esperanzador. Bien. Yo creo que la gente quiere oír si los vaqueros rotos o los vaqueros anchos estarán de moda el año que viene. Más bien la temporada que viene. No se preocupan realmente por el dinero. Pero solo le aviso. Qué astuto. A todo el mundo le encanta hablar de dinero, Erhan. Incluso los que dicen que no les gusta hablar de dinero. Vamos, dime. Si quiere utilizar el sistema que utiliza el señor Tahir en su empresa, en su propia empresa, y adaptarlo a la industria de la moda, entonces... ¿Es bueno? Eso creo. Así que según tú, a partir de la segunda mitad del 2023 empezaremos a obtener beneficios y empezaremos a trabajar públicamente. Exactamente. ¿Has hablado con ella? ¿Te ha dicho algo? No es asunto suyo. Ni siquiera tiene derecho a preguntarme eso. Usted no puede. Tienes razón. Listo, señorita Sibel. Dicen que la confianza es la prueba más grande en una relación. También dicen que si quieres confiar en alguien, primero debes ganártelo. Además, señorita Sibel, somos las últimas personas con autoridad en el mundo para hablar de confianza. Dicen que la confianza es la prueba más grande en el mundo para hablar de confianza. Gracias a usted. Publicaremos algunas fotos en nuestra página web. Como sabe, la gente desea verla. Muchas gracias de nuevo. Cuídese. Que tenga un buen día. Felicidades. ¿Entonces te gustó? No, no me gustó, pero la felicité porque era usted misma. ¿Qué clase de persona soy? Ambiciosa. Implacable. La que siempre consigue lo que quiere. Pienso que eso es ambicioso. ¿Qué más? Nada más. Quiero decir, nada más por ahora. A medida que la vaya conociendo más, actualizaré la información y la compartiré con usted. Señorita Sibel, si no me necesita para nada más hoy, ¿puedo irme? Adelante. Gracias. 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 ¿Sí, qué? Mira al señor sultán y pregunta qué. No es la alimaña que está todo el día llorando por su madre. Oye, cuidado con lo que dices. No puedo callar a este chico. No he salido de casa en todo el día. Ya estoy bastante tensa. Bien. Ya te dije que lo recojo mañana. ¿Bien? Mamá, quiero a mi mamá. Dale el teléfono ahora. Date prisa. ¿Barkai? Hijo mío. ¿Ha vuelto mamá? Vendrá a recogerte mañana, ¿está bien? ¿Me llevas con mamá? Sí, te llevaré con mamá. Pero tienes que portarte bien, ¿de acuerdo? Bien. ¿Prometido? Sí. Buen chico. ¿Cómo acordamos, Aisin? ¿De acuerdo? Bien. Hola. Hola, soy Mariano. Hola, Mariano. ¿Cómo estás? Tía, estás hermosa en esta foto. ¿En serio? ¿Por qué pienso que tú eres la hermosa? Zeynep, querida, no puedes jugar con tu tableta en la mesa. Marchana, apaga la tele y ven a sentarte a la mesa. Tu abuelo está de buen humor, no lo arruines. Pero mamá, todavía no he terminado. Déjalas. Nada puede estropear mi humor hoy. Dos kilos de pan, por favor. Dos kilos de pan. Aquí están. ¿Algo más? Nada más. Por cierto, felicidades. Gracias. Te ves muy bien. Te sentaron bien las vacaciones. ¿Vacaciones? Me dijiste por teléfono que te habías ido tres días con Melis de vacaciones. De eso habla Ben. Ah, cierto. Buenas noches a todos. Buenas noches, hijo. ¿Por qué esta chica no come? Vino papá, pero ni siquiera me mira. No la molestes. Buenas noches. Buenas noches, padre. Querida hermana. Me alegro de verte aquí. Una simple mirada a la mesa. Y es obvio que estás aquí. Buenas noches, hermano. ¿Sukran? Vamos, empieza a servir. Primero cenaremos. Y luego discutiremos asuntos importantes. Merchan. ¿Hola? Vamos, hija. Soy Mariano. Tía, ¿hay nuevas fotos tuyas en internet? Gracias. Hoy di una entrevista y van a publicar las fotos. Uh, uh, tu tía no camina, hija. Ella corre. Yo te paso con ella. Mi exitosa hermana, ella se lo merece. Buen trabajo. Adiós. Acabamos de recibir nueva información sobre la nueva princesa de la moda, Sibel Corazlan. Hace tiempo que corren rumores de que la famosa empresaria Sibel Corazlan ha desaparecido literalmente tras un exitoso desfile en Antalya. Aunque Sibel Corazlan mantuvo en secreto su paradero, las fotos que acabamos de recibir responden a todas las preguntas. Llegaron a nuestras manos fotos de cómo la señorita Sibel pasó unas vacaciones con su amante en una casa de montaña lejos de las miradas indiscretas. Aquí están las fotos. Todo el mundo se pregunta. ¿Cómo el famoso hombre de negocios de Antalya, Daniel Corazlan, padre de Sibel Corazlan, comenzará estos rumores? ¿Qué fue eso? ¿Ah? ¡Ah!